Hola, soy Juan Jesús González, founder de ICR4U y quiero mostrarte un pedido que hice para mi hijo. Aquí te llega el pedido con tu factura, ya yo lo tengo abierto ya. Te quiero mostrar la camiseta Versace, una camisa preciosa, te viene con tu factura, te viene con las etiquetas originales de fábrica y bueno quiero animarte a que compres productos de ASR4U y los productos no te tardan sino 7 u 8 días más o menos. Los pedidos internacionales tardan un poquito más, se demora como unos 5 días más, pero bueno, te recomiendo que compres el ASR4U, no te vas a arrepentir. ¡Chao!